Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio neporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tame. Invita a Dra. Raquel Paralis Velázquez, Histora Social del Departamento, en colaboración con la S. Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. El frigorífico del municipio de Arauca inició la venta de carne en Canal hacia la ciudad de Barranquilla. Con estas ventas inicia la reactivación económica ganadera en el departamento de Arauca. Sí, este fin de semana del frigorífico de Arauca salieron 44 canales en una mula, un termoquín de gran dimensión hacia la ciudad de Barranquilla, por un pedido que hay en esta ciudad para los supermercados de cadena, entonces importante para la región y para el desarrollo de la ganadería y el fortalecimiento de la economía del municipio de Arauca. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anabe, manifestó que con estas ventas se reactiva la economía ganadera y que se busca vender a otros departamentos. Claro que sí, el sector ganadero, tanto el municipio como el departamento, porque la mayoría de estos animales que son novillos o toros gordos, pues están viniendo de municipios como Arauquitas, Aravenes y parte de aquí del municipio de Arauca también. El funcionario señaló que en los próximos días se realizará una negociación con grandes cadenas en la ciudad de Cali. Sí, claro, ya estábamos también meses pasados, ya iniciamos con Cali, también la operatividad del frigo montadero, en Bogotá, lo que es Los Santanderes, Boyacá también, entonces ya cada día abrimos más el espacio, esperamos en unos próximos días o meses hacer nuevos convenios con otras cadenas de supermercados como Jumbo, que nos están requiriendo hace tiempo. También se han gestionado algunos recursos ante el gobierno nacional para invertirlos en el frigorífico. Sí, claro, de parte del gobierno nacional en gestión con alcaldía y gobernación de Arauca se hizo la importante gestión por nuestro alcalde y se consiguieron unos recursos para hacer una adecuación de corrales, para tener un vehículo nuevo, para hacer un horno incinerador que lo necesitamos y unas adecuaciones entre el frigo montadero y la plaza de ferias para volver esto un gran centro agroindustrial de la ganadería en el municipio de Arauca. El Ministerio de Agricultura asignó más de 5 mil millones de pesos para invertir en el frigorífico y así cumplir con los compromisos adquiridos. Es un recurso de aproximadamente 5 mil millones de pesos que llegarán desde el Ministerio de Agricultura y cofinanciación por parte de los entes territoriales. También se buscará otros departamentos y almacenes de cadena para iniciar con la negociación de la venta de carne desde la capital araucana. El Ministerio de Agricultura asignó más de 5 mil millones de pesos para invertir en el sector de la capital araucana. El Ministerio de Agricultura asignó más de 5 mil millones de pesos para invertir en el sector de la capital araucana.